Señores, voy a cantarles un corrido muy sincero La historia de un gran amigo, de este pueblo tan querido Su nombre es Heriberto y González su apellido Río Bravo, Tamaulipas, lugar de su residencia Su familia es educada, lo ven como una inicia Su casa es muy hermosa, todos quisieran tenerla Muy celoso en su negocio, a todos les da experiencia Pa' que nadie lo critique, les paga todo a conciencia Y si alguno se le exige, al instante le contesta Taller Oriente señores, es el nombre del negocio Todo mundo lo conoce, es un lugar muy famoso Su trabajo es garantía, la gente lo reconoce Ya con esta me despido, se los vuelvo a recordar Que González Heriberto es amigo de verdad Todo el que los solicita, lo atiende con su amistad